Pratente, esconderte, callada, lo que me haces saber Es decir, me reviene el tiempo, te veo y me sé otra vez Te empuño razones, no sin antes decir lo que siento Crearte en mi mundo, que vuelas, que abres la puerta y puedas entrar Reconozco, cuando mueres Y mi piel te quiere acoger, nuestras noches Es decir, yo se vuelve a romper Maldas, baladas, el que desnuda lo puede llenar Maldas, motivos, descansando en ti, me llego a buscar Maldas, caídas, despecho, tu mano me da un buen despecho Maldas, mucho más, decidí por la vida Y luchar por volver Todo tiene sentido Haciendo trizas, los pasos de ayer Gritando la mañana con el sol Voy a caer, persiguiendo al tiempo Maldas, mucho amor, no te canso de esperar Maldas, devuélvete el alma, respira conmigo Maldas, descansando en ti, me llego a arriesgar Maldas, baladas, el que la escuda lo puede gritar Maldas, motivos, escursando en ti, me llego a arriesgar Maldas, amar las cariñas, escassando en ti, me llego a arriesgar Maldas, manga, pensaron en ti, me llego a arriesgar Y luchar por volver a crecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!